Mi gente linda, tengo que hablarle de mis perfumes favoritos. Amo, amo oler bien, amo oler a una persona y que huela delicioso. Y tengo muchos perfumes que me gustan. Por lo general, suelo ser bastante clásica en el tipo de olor que me gusta, pero lo que sí es que me gusta, por ejemplo, usar diferentes cosas en diferentes momentos. Si me salí de bañar y me voy a quedar en la casa, me encanta echarme o ponerme un splash de baño. Algo que huela rico. No tiene que ser porque alguien me vaya a oler. Es porque yo misma, hasta para acostarme a dormir, me gusta bañarme y echarme un olor que yo sienta que huelo rico. Entonces, un splash de baño siempre es algo que uso y que me encanta. Este que tengo aquí es el Kenneth Cole Reaction for Her, que si, aunque no lo creas, lo puedes comprar en un Marshalls, en un TJ Maxx. O sea, yo no estoy haciendo promoción de ninguno en específico. Le estoy diciendo lo que a mí me gusta para oler bien. Tengo este que también me gusta muchísimo para splash de baño. No quiero que se me caiga y se me rompa. Espérate que no sé cómo lo puse. Lo traje del viaje. No sé por qué está mal puesto. Pero es un splash. Se llama Ocean Infinity y este es de Rituals. Es una marca que me gusta mucho. Es rico, es suavecito. Huele como a océano. Ah, es que está mal puesto. ¿Será? ¿Que va así? Claro, que va así. No, tampoco va así. Está malísimo. Bueno, es que lo traje de viaje y lo puse ahí para guardarlo. Pero este es uno que me gusta mucho, mucho, mucho. Los de Joe Malone los uso mucho cuando voy para el trabajo. Por ejemplo, si en la mañana me voy a ir para el trabajo, es uno de los perfumes que me gusta porque no siento que es tan invasivo el olor de ninguno de los perfumes. Este que tengo aquí es Fig Lotus and Flower. Yo también uso el English Pear and Frisha, que es buenísimo. Y estos son los que uso básicamente cuando voy al trabajo de diario. Ve que tengo diferentes. Este bond número 9. Los bonds también son uno de mis favoritos. Me gusta mucho. Este es el Chess, pero tengo otro que es este que está aquí. Este es el Como Agua de New York. Que son como mis top top. Y estos los uso más cuando voy a salir. Si voy a salir con alguien que quiero que me huela bien. Esto es un perfume que uso constantemente. Uno que me gusta mucho porque es suave, pero a la misma vez tiene mucha presencia. Es este Baccarat Rouge 540. Rico. De este viene Victoria's Secret. Tiene una versión que no sé si fija tan bien como este, pero que tiene un olor parecido y no cuesta lo que cuesta este, que es un poquito más carito. Pero es súper, súper, súper rico. Y este es otro de mis favoritos. Este del Louis Vuitton. Se llama Le Sable Rose. Rico. Rico. Es más fuerte. Lo pueden usar los hombres y las mujeres. Realmente yo más se lo he olido a hombres, pero es uno de mis perfumes favoritos. Tiene un olor además que se impregna, que dura y que huele súper rico. Y que además se le queda a la ropa puesto. Y tu ropa, cuando la vas a poner a lavar o cuando la mezclas con otra cosa, huele delicioso. O sea, que si tú quieres impactar y dejarle un olor a alguien que tú quieras que se recuerde de ti, este es un excelente perfume para ponerte. Puedes ir a la tienda y probarlo. Tienen ellos mucha variedad. A mí el que me gusta más es el Le Sable Rose. Roses. Es más, y de este tengo como tres porque compré varios por si se me acababa. Creo que aquí arriba hay otro, ¿ves? Para que si se me acabara uno, tenía otro de repuesto. Uso los, estos de Delina, los uso mucho. Los perfumes de Marley los uso también mucho. Y estos son buenos porque estos tienen hasta para el cabello. Cuando dicen que no te debes echar perfume, perfume en el cabello. Pero eso tiene una versión para el cabello que huele rico porque también no solo huele el cuerpo, sino huele también tu cabellito. Así que bueno, ahí están más o menos mis favoritos. Como ven, tengo muchos, pero esos son los que básicamente uso constantemente. Los Jome Alone, que los uso de diario. Cuando quiero a lo mejor salir y oler rico para una actividad, uso los bombs. Y cuando quiero dejarle a alguien impactado e impregnado con mi perfume, uso ese de Le Sable Rose de Louis Vuitton. Y los Splash, que voy variando y los uso mucho. Y me gustan como los de Ritual y cualquiera. Tengo también más de, por acá tengo algunos. Es que no les digo, no estoy exagerando, pero si miran allá atrás, tengo algunos también por ahí. Los Splash me gustan mucho. Aquí los dejo, no los quiero impactar con tantas cosas que tengo. Los quiero mucho, huelan rico, que eso deja un impacto bueno en la gente.